a esta majeja de esposos que siempre dan de todo por nuestra música peruana, por nuestra música criolla y que siempre nos reciben en su casa con mucha amistad de criollismo, perdón, entre amigos. No, 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 que siempre nos reciben con mucho cariño en su fecha entre amigos porque de verdad ni se pasa este amigo, que la señora es, que el maestro Jorge Criadoa y Anita Macalucú. Y como siempre nos reciben con mucho cariño y también a mi nieto nos reciben con mucho cariño que ya está ahorita tocando la castanera. Mi hija de España le ha mandado un presente a Nica Jorge y quiero hacerles entre las casas castañonas para su vida, ella y mi amigo. Gracias. 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 Gracias.